Estaba mi madre enferma Yo con rumbo al cuartel Estaba mi madre enferma Yo con rumbo al cuartel Mi madrecita lloraba Que tal vez no he de volver Mi madrecita lloraba Que tal vez no he de volver Llorando llegó un soldado A la puerta del cuartel Llorando llegó un soldado A la puerta del cuartel Toma el avión de las doce Tu madrecita murió Toma el avión de las doce Tu madrecita murió El cuantología musical Por confiar en un cariño He perdido la razón Por confiar en un cariño He perdido la razón Abandonar padre y madre Es no tener corazón Abandonar padre y madre Es no tener corazón Abandonar padre y scan Abandonar madre y Darwin Play bien Gracias.